Hoy les traigo la planificación o planeación de la lección número 6 para enseñar español online. Mi nombre es Viviana y bienvenidos a mi canal. Y los objetivos de la clase son Identificar los números del 20 al 100 Reconocer 12 profesiones u oficios Y demostrar dominio de contenidos a través de respuestas orales Como siempre empezamos la clase con una ficha de bienvenida En este caso la lección número 6 Les preguntas cómo estás y tratas de romper el hielo un poco Y luego yo les muestro esta foto y así van bajando el nivel del nefricismo frente a la clase En la escala de Patricio, cómo estás hoy Y me dicen el número de cómo se sienten Número 1, número 4, número 7 Rutina ¿Qué día es hoy? ¿Qué día será mañana? ¿Qué día fue ayer? Segunda pregunta de la rutina ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Hace buen día? ¿Hace mal día? En España dicen hace bueno, hace malo ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está nublado? ¿Hay nieve? ¿Hay tormenta? ¿Hace frío o hace calor? Y comenzamos con una actividad del tiempo Dejo de compartir pantalla Recuerda que tienes que compartir el sonido para que ellos puedan escuchar ¿Qué tiempo hace? ¿Hace calor? ¿Está nublado? ¿Está lluvioso? ¿Está nublado? ¿Hay nieve? ¿Está soleado? ¿Hace frío? Letra B ¿Hace calor? ¿Hay nieve? ¿Está nublado? La idea es que ellos puedan ir haciendo click Si no, lo haces tú ¿Hay tormenta? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Yo los hago leer primero Y luego me tienen que decir la respuesta ¿Hay nieve? ¿Está lluvioso? ¿Hace calor? ¿Hay tormenta? ¿Está parcialmente nublado? ¿Hay nieve? Aquí hay una nueva opción que les puedes enseñar Está lluvioso, hace sol, hace frío Y volvemos a la presentación Recuerda que estos son solo sugerencias Es lo que yo hago para mi clase de español Aquí tú puedes tomar ideas y hacer lo que quieras Las actividades de la clase de hoy son El repaso de países y nacionalidades Eso fue lo que vimos la clase anterior Y yo trato siempre de ligar la clase anterior con esta O con la siguiente Porque muchos se olvidan Si tú haces clases en una plataforma O tus estudiantes no son regulares No es necesario que hagas eso Números del 20 al 100 Las profesiones Y practicar conversación La clase anterior nosotros habíamos visto países y nacionalidades Creo que fueron 10 o 12 No fueron más que eso La idea es que siempre vayas aumentando un poco más el vocabulario Para que ellos puedan ir aprendiendo y practicando Esta foto yo la tomé de un libro que se llama Sueña No es necesario que pongas esto exactamente igual Tú puedes poner un mapa Puedes poner una lista de países y nacionalidades Que quizás pueden ser del interés de tu estudiante Dependiendo de donde viva Dependiendo de lo que estudie Recuerda hacer tus clases un poco más personalizadas Y enfocarte en lo que necesita tu estudiante Lo que nosotros hacemos acá Es que vamos leyendo país por país Del 1 al 18 Luego leemos las nacionalidades Y les pido que me digan el país y la nacionalidad Luego vamos con los números En la clase creo que fue en la lección 2 o 3 Vimos los números del 1 al 20 Esta vez los volvemos a leer Y vamos con los números hasta el 100 Entonces tú los lees O ellos los leen y repiten Eso va a depender de tu estrategia Es importante que les digas Que desde el 20 al 29 Es una sola palabra 20, 21, 22, 23, 24 Hasta llegar al 29 Vamos con los números de 10 en 10 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Desde el 30 en adelante Los números se escriben separados Por eso yo te decía que es importante mencionarles Que del 21 al 29 es una sola palabra Luego no necesariamente No necesariamente tienes que escribir los números del 31 al 100 Sino que después ellos automáticamente van a decirte el número Esto lo leen Lo repiten Les puedes preguntar de forma alterna ¿Qué número es? ¿Qué número es? Y luego les puedes preguntar números que no están acá Por ejemplo ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Cuántos años tiene tu mamá? ¿Cuántos años tiene tu papá? ¿Cuántos años tiene tu abuela? Y así revisas también el vocabulario de la familia que vivimos en clases anteriores La idea es que tú siempre vayas revisando el vocabulario anterior Para que no lo olviden Porque el idioma especialmente Si son estudiantes que no viven en países Donde están hablando español Lo olvidan muy rápido Entonces necesitas estar siempre Aunque suene repetitivo Siempre estar revisando el vocabulario anterior Y luego vamos con las profesiones Siempre les enseño dos preguntas ¿A qué te dedicas? ¿O cuál es tu profesión? Aquí puedes introducir la palabra Mujer y hombre Anteriormente siempre le decía Chico o chica Pero ya pueden entender ahora Mujer y hombre ¿A qué te dedicas? Soy profesora En el caso de una mujer Soy profesor En el caso de un hombre La pregunta es para los dos ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Número 2 Soy doctora Soy doctor Número 3 Soy camarera Soy camarero En algunos países En algunos países se dicen Cero Pero como la mayoría de la gente Quiere aprender el español de España Por lo menos en mi caso Los estudiantes que yo he tenido La mayoría quiere estudiar el español de España Le digo Soy camarera O soy camarero ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Soy pintora Soy pintor Insisto en la repetición ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Que ellos pregunten Se pregunten entre ellos Ellos te preguntan a ti Número 5 Soy jueza Soy juez Número 6 ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Soy ingeniera Soy ingeniero Número 7 Soy estudiante Para una mujer O para una chica Soy estudiante Para un chico O un hombre Es la misma palabra Número 8 ¿A qué te dedicas? Soy vendedora Soy vendedor Vendedora Vendedor No entienden mucho Pero puedes decir Soy vendedora De supermercado La palabra supermercado La entienden fácilmente ¿A qué te dedicas? Soy deportista Soy deportista Chica o chico Hombre o mujer Soy cantante Soy cantante Número 11 Soy cocinera Soy cocinero Número 12 Soy actriz Soy actor Y ahí le puedes hacer recordar Las 12 profesiones Profesor Profesora Doctor Doctor Doctora Etcétera Etcétera Pueden hacer un pequeño juego de mímica ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy doctora ¿A qué te dedicas? Soy pintora Soy pintor ¿A qué te dedicas? Soy cantante En esta ficha En esta ficha tengo información de tres personas y tres fotos Aquí pueden practicar los números Practican país Practican profesión Y cómo se llaman los idiomas Y los hace leer Por ejemplo Estudiante número uno lee Ronaldo Tengo 35 años Soy camarero Vivo en Portugal Hablo portugués E inglés Ahí les enseño Inmediatamente Cuando una palabra empieza con letra I La separamos con una letra E ¿Qué foto es? A, B o C Letra C Número 2 Enrique Tengo 18 años Soy estudiante Vivo en España Hablo español Inglés Y francés Letra A Roberto Tengo 28 años Soy ingeniero Vivo en Serbia Hablo serbio Y alemán Letra D Aquí tú puedes crear O inventar la información Que tú quieras Esto yo lo he inventado Pongo Serbia Porque mis estudiantes Son de Serbia Entonces trato de que sea Se sientan identificados Con el material Pero tú puedes Hacerlo O modificarlo A tu gusto Recuerda que puedes conseguir Estas fichas En mi perfil De Teachers Pay Teachers Número 4 Ana Aquí es el turno De las chicas Tengo 36 años Soy pintora Vivo en Alemania Hablo alemán Y español Letra D Número 5 Lucía Tengo 26 años Soy profesora Vivo en Francia Hablo francés Español Inglés Y latino Letra A Número 6 Marta Tengo 54 años Soy doctora Vivo en Chile Solo hablo español E italiano Ahí ya Introduces otra palabra nueva Solo 7, 8 y 9 Pedro Tengo 46 años Soy ingeniero Vivo en Egipto Hablo árabe Español E inglés Esta nacionalidad Parece O este idioma No lo habíamos visto Pero de a poco Tú vas presentando Nuevo vocabulario Entonces Número 7 Letra C 8 Marco Tengo 38 años Soy actor Vivo en Italia Hablo italiano Español Y portugués Acá le voy cambiando Los colores Para que sea un poco Más entretenido Letra A Fernando Tengo 88 años Soy profesor Pero no trabajo Estoy jubilado Aquí puede decir Estoy jubilado O soy jubilado Yo he escuchado Los dos Vivo en Grecia Hablo griego Español Italiano Y francés Letra B Y luego Tú les pides A ellos Que se presenten Nombre Edad A qué se dedican Dónde viven Y qué idioma Hablan Luego vamos Con otro juego De profesiones Estos juegos Yo los presento Para romper La monotonía De la ficha Y hablar Ficha Y presentar Vocabulario Ficha Pero tú puedes Utilizar Muchos más recursos Por ahora De a poquito Porque estamos Recién en la clase 6 Vamos con juegos Luego hay videos Hay canciones Hay crucigramas Hay muchos otros recursos Que puedes utilizar Aquí se presentan Nuevo vocabulario Por eso A mí me gusta Hacerlo a través del juego Porque también Lo puedes compartir Y ellos lo pueden hacer En casa El policía El cocinero El doctor La jueza Ok Esto lo estamos haciendo rápido Solo para mostrarte Pero Te voy a dejar los links Para los juegos Esta la sacan Por descarte No es el profesor No es el actor Ah Entonces Tiene que ser El bombero Y ahí tienes Nueva palabra De vocabulario Que puedes enseñar Y así Hasta terminar 14 profesiones Volvemos a la presentación Y hacemos la última parte Que es Practicar conversación Esta es la primera vez Que les presento material En inglés Porque Necesito que Puedan ir practicando Lo que hemos visto Les presento esta ficha Ellos eligen Ellos eligen un número Por ejemplo Número 6 Yo no lo leo en inglés Porque no quiero que ellos Me escuchen hablando inglés Lo leen Y me tienen que decir Bolígrafo Libro Cuaderno Cuaderno Estuche Mochila Bien Número 2 Entonces O le puedes ir marcando aquí O les va regalando Por ejemplo O le puede ir regalando Una estrellita Tú sabes que Zoom Tiene todas estas opciones En que puedes utilizar Puedes poner un check Puedes regalarle un corazón Tú vas jugando con ellos De manera que se haga Un poco más divertida Y dinámica la clase Por ejemplo Número 1 Que diga su nombre Su apellido Cuántos años tiene Dónde vive Y de qué país es Número 5 Contar del 40 al 55 Ya saben los números Número 12 Contar del 10 al 25 Número 2 Hablar de su hermana O de su hermano O de algún familiar ¿Para qué? Para que puedan practicar Ella es Ella tiene Número 10 Decir los días de la semana Y Cuál es el día favorito Y así hasta terminar Del 1 al 12 Recuerda que si quieres Tener acceso A este tipo de fichas Para modificarlas Para ahorrarte Un poco de tiempo Puedes descargarlas De mi perfil De teachers pay teachers Ok Espero te haya servido Te haya ayudado Y recuerda Dejarme un like Suscribirte a mi canal Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!